Y en Solo Arquitectura seguimos recorriendo y disfrutando las instalaciones de este gimnasio. Ya recorrimos los exteriores del edificio, ahora los invito a descubrir juntos sus interiores. Al ingresar nos encontramos con el mostrador de atención al público por un lado y por el otro con el sistema de circulaciones tanto en vertical como en horizontal. La circulación vertical resuelta con una escalera bien etérea, con estructura metálica despegada de la envolvente y peldaños de madera que la hacen permeable, logrando no solo continuidad espacial, sino también una imagen muy estética. Un gran pasillo nos lleva frontal y directamente a la piscina climatizada por un lado y por el otro se abren a sus lados los dos bloques de baños y vestidores para ambos sexos. Se optó por una caja arquitectónica bastante neutra donde volvemos a ver el mismo revoque plástico texturado que se utilizó en los exteriores, logrando así unidad de lenguaje entre el adentro y el afuera. Estos revoques, junto a los paneles de vidrio, le aportan personalidad al espacio, integrándose a los pisos de cemento alisado a través de la misma paleta cromática. El espacio está bañado por la gran cantidad de luz natural que ingresa a través de la envolvente vidriada. La estructura portante se trabajó con delgadas columnas metálicas que ayudan a dar una imagen liviana y moderna, junto a este recurso de despegar los hielorrasos de las envolventes, dando profundidad y ligereza al conjunto. Las luminarias se fueron eligiendo dependiendo de las necesidades de cada sector. Los baños se resolvieron junto a los vestidores en una unidad funcional. Vemos por un lado las duchas y los casilleros. Y por el otro, la zona de sanitarios separados por una línea de bachas trabajadas en isla. La línea de bachas se resuelve con una gran mesada suspendida de granito natural y un muro envolvente en un azul profundo, combinando las venecinas con los espejos en paños verticales que van generando ritmo y una estética muy divertida y apropiada. Entre los espejos se colocaron luces puntuales que, además de destacar el revestimiento, aportan un toque muy agradable. El resto del revestimiento de pared se cortó con una guarda en las mismas venecinas, destacándolas por el fuerte contraste que provocan. A nivel funcional, es muy interesante ver la doble circulación que se propuso, ya que a este sector se puede ingresar, como vemos, desde el hall o desde la piscina, logrando así resultados óptimos, ya que los impactos térmicos propios de estos lugares se ven apaciguados notablemente, preservando la salud de los usuarios. Nos encontramos ahora en la planta alta del club, donde se desarrolla este gimnasio de musculación con aparatos de última generación. La sala de musculación se resolvió como un gran salón con vistas privilegiadas a la piscina y al parque circundante, fomentando un ambiente propicio para realizar un ejercicio motivado. Es para destacar el piso con un nuevo material específico desarrollado para este tipo de espacios. Se trata de un piso flotante plástico, que se coloca, como vemos, por un sistema de encastre. Es un material que amortigua los impactos, es además antideslizante y de fácil mantenimiento y reemplazo de piezas, si fuese necesario. La caja arquitectónica es prácticamente en su totalidad gris, generando una atmósfera tranquila. En uno de sus laterales se abre este pequeño salón para clases reducidas o personalizadas, con piso de madera, que aporta calidez a la hora de realizar ejercicios, incluso el gran aporte de luz natural, brindada por la envolvente, lo que hace un espacio ideal para cualquier actividad física. Sin lugar a dudas, la gran vedette dentro de lo que es la estructura del complejo es la gran pileta climatizada. Esta cuenta nada más y nada menos que con 480.000 litros de agua por tratarse de una piscina semiolímpica. La piscina climatizada es, sin lugar a dudas, la gran protagonista del club, por tratarse de una piscina semiolímpica, con el agua y el ambiente climatizados. La cubierta de policarbonato, con su estructura de aluminio a la vista, trabajada en forma de cabreadas y dos módulos corredizos en forma mecánica, para permitir la entrada de sol directo en épocas estivales. Los tensores que vemos, refuerzan la rigidez de la estructura para hacerla resistente a los vientos. El borde se trabajó con baldosas atérmicas y antideslizantes, y se le colocaron rejillas de desborde perimetrales. Las duchas se trabajaron como elementos decorativos dentro del gran espacio. Se buscó facilitar un lugar de encuentro, para fomentar el intercambio social. Un lugar donde la gente se sienta identificada dentro del espacio público, que sea confortable, funcional y amigable, y que nos invite a volver. Estamos ante una arquitectura que cumple el rol de responder a los modos de vida, reflejando una época determinada, por lo que se podría decir certeramente, que Club Más es un club pensado para el siglo XXI. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta media hora, tanto como nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene, aquí en Solo Arquitectura. Si quieren volver a ver este programa o cualquier otro de archivo, no se olviden que pueden ingresar a nuestra página web www.soloarquitectura.tv. Yo me despido, con un beso a todos ustedes, nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene, aquí en Solo Arquitectura. Auspicia en este programa, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. Tecnocalor, bienestar en su justa temperatura. Agente oficial, Ariston. Del Parquet, pisos de madera. Brasil, esquina Perón, Villa Carlos Paz. Merlino, veinticinco años comercializando productos y servicios para la construcción. Full Graf, centro de copiado. Humberto Primo, esquina Jujuy. Cementos Minetti, construyendo juntos.